Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y ahí lo tienen ustedes. Mándenos sus opiniones que iremos publicando a lo largo del programa. Y luego iremos seleccionando las mejores para que las lea Ainhoa Martínez. Ahí lo tenemos en el teléfono, en el 669-728-673. No quieren ustedes participar en el mundo al rojo, que está más rojo que nunca. Pues manden, escriban al WhatsApp. Y amigos, vamos a conectar con Carlos Paz, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Un placer. Don Carlos, voy a leerle la siguiente noticia. Dice, cerrado el pacto en Valencia. Dice, vos tendrá una vicepresidencia Agricultura, Cultura y Justicia Interior. Por otro lado, quiero leerle otra noticia que dice, Pepe y vos pactan la libre elección de lengua en todas las etapas educativas en la comunidad valenciana. Este pacto entre el Partido Popular y vos en la comunidad valenciana va a ser el principio del fin de la dictadura lingüística y sobre todo acabar con todas esas asociaciones nacionalsocialistas que vienen de Cataluña que se están fagocitando las instituciones valencianas. El pacto en Valencia era más que necesario por las cuestiones que usted dice, lingüísticas, por las cuestiones de corrupción, por cuestiones mucho más oscuras que la justicia tendrá que hablar al respecto, pero la cuestión lingüística era importante. Piénsese que en el interior de Valencia, por ejemplo, en Requena, en Utiel, jamás se ha hablado valenciano. Los que son de allí bien lo saben. Y se impuso el valenciano sin que allí se hablase nunca. Además, se añade el problema del pancatalanismo, de ese universo alucinado nacionalista e independentista catalán que ha ido introduciendo asociaciones, ha ido introduciendo la propia lengua catalana, que es diferente a la valenciana, no vamos a entrar ahora en discusiones filológicas. Y esto me parece que es capital, echar al gobierno que felizmente se ha ido de Valencia. Esto también nos demuestra la diferencia, no sé si lo abordaremos, de la cuestión de Murcia, que allí no llegan a pactos, pero en Valencia era muy, muy importante que se llegase a un acuerdo entre el Partido Popular y Vox para terminar con esta situación tan absurda del pancatalanismo en Valencia. Pues precisamente le voy a leer una noticia de lo que está pasando en esas negociaciones en Murcia. Dice que el Partido Popular reta a Vox en Murcia, no va a entrar en el gobierno y si lo prefieren vamos a elecciones. ¿Cree que el actual presidente de Murcia está cometiendo un error y que tendría que empezar a hablar con Vox para tener una legislatura tranquila y tranquila para todos los murcianos? Creo que es un error gravísimo. Allá donde se pueda, yo creo que el pueblo español está demandando y ha demandado en las elecciones del pasado 28 de mayo expulsar al Partido Socialista de las instituciones. No llegar a un acuerdo por parte del Partido Popular con Vox, por cerrazón o por cualquier otro motivo, me parece un error gravísimo. Pero esto también demuestra que desde Génova no ha habido una directriz unívoca para llegar a acuerdos, puesto que en unos sitios sí se están llegando a esos acuerdos y en otros, como en Murcia, no. Pues don Carlos, iremos viendo lo que pasa porque, claro, en este momento, si hubiera unas elecciones en Murcia, verdaderamente podría ser una oportunidad para que las izquierdas rompieran esa mayoría absoluta que tienen tanto el Partido Popular y el Vox, porque los ciudadanos se verían un poco insultados después del mensaje que les mandaron, ¿no? Sería, si mantiene el Partido Popular esta actitud, me parece inconsciente, me parece, como usted dice muy bien, abrir la puerta a la posibilidad de que el Partido Socialista y las izquierdas volvieran a las instituciones y esto sería una irresponsabilidad gravísima. Pues don Carlos Paz, como siempre, un gran abrazo, cuídese mucho y muchas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches. Pues don Luis del Pino, abrimos por usted lo que opina de todo esto. Lo que se puede decir es, en primer lugar, felicidades al Partido Popular y a Vox. Están ambos partidos trabajando en general con bastante sensatez. Ya se han anunciado los acuerdos en Toledo, en Valladolid y Guadalajara-Burgos, es decir, cuatro capitales de provincia tendrán gobierno conjunto PP-Vox. Aparte de esas cuatro capitales de provincia, otros 130, 131 pueblos grandes y pequeños de toda España también tendrán este sábado acuerdo de gobierno PP-Vox. Y además de eso, pues tenemos que se ha firmado un pacto importantísimo en la comunidad valenciana donde no solo se garantiza la libre elección de lengua de enseñanza en todos los niveles educativos, sino que se garantiza el derecho de los padres a conocer de antemano todas las mandangas extracurriculares y vetar aquello que no les parezca que moralmente sea admisible para sus hijos. Va a haber oficinas anti-Ocupa. Muy importante, se va a cortar el grifo a todas las organizaciones pancatalanistas que hasta el momento estaban siendo subvencionadas por la Generalidad Valenciana. Y se acabará con la dictadura lingüística. Es decir, es un pacto impresionante que tiene como eje la libertad y empezar a deshacer toda esta especie de revolución huoque que se ha vivido en estos últimos años. Yo creo que en el resto de comunidades donde están pendientes los pactos, que son Aragón, Extremadura, Baleares, Murcia, yo creo que van a llegar a pacto igualmente. ¿Por qué? Es muy difícil explicarle a la gente de Aragón, de Baleares, de Murcia o de Extremadura, fíjate, el PP y Vox se han puesto de acuerdo en todas partes, uy, pero en nuestra comunidad no. Y dices, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Si ya Vox está gobernando Castilla y León y Valencia, dos autonomías con el PP y no hay ningún problema, ¿por qué iba a haber problemas en otros sitios? Y en Murcia, bueno, en Aragón, Baleares y Extremadura, las conversaciones están yendo bajo la mesa, están siendo discretas y yo me imagino que terminarán fructificando antes o después. Habrá sus rifirrafes, quiero más, te doy menos. Murcia es donde parece ser que por un empeño personal de López Miras no va a haber acuerdo. Y no va a haber acuerdo porque el PP ha dicho que, aunque necesita los votos de Vox, no le va a dar entrada en su gobierno. Claro, eso, cuando está pactando el PP con Vox en todas partes, pues tiene muy mala venta ante el electorado. Si al final se emperra el PP de Murcia en que no hay acuerdo, pues entonces habrá que hacer nuevas elecciones. Más que un golpe o una patada contra Vox, es una patada del López Miras contra Feijóo. Porque sabemos de qué corriente es el López Miras. Casadista, etc. Pues a lo mejor hay algo de eso. Pero en cualquier caso sería un error terrible para el PP porque si hay repetición de elecciones lo que se va a producir es un trasvase de votos grande del PP hacia Vox. ¿Por qué? Pues porque está demostrado en todas las elecciones que el electorado castiga siempre a aquel que es responsable de la repetición de elecciones. Y cuando tienes por un lado a Vox tendiendo la mano y en el otro lado a alguien que no la coge, pues está claro que el responsable de la repetición de elecciones sería el PP, ¿no? Bueno, realmente, sin negar la mayor de Don Luis, pero si en la comunicación de la crisis el PP convence que el culpable es Vox, podría darse un efecto Madrid. Y había un trasvase desde Vox hacia el Partido Popular. En todo caso, como ya se ha dicho en este programa, hay que evitar espectáculos lamentables. El ciclo electoral ha pasado el primer tiempo, pero el segundo es en apenas 40 días. Y por lo tanto, si los partidos de centro-derecha no son capaces de entenderse, es un mal presagio, es un mal ejemplo, es desmotivador, desincentivador para ese necesario recambio del gobierno del expropiese de Sánchez y compañía. De tal manera que tienen la obligación de forma discreta tirarse los trastos a la cabeza, pero a la postre entenderse. Yo creo que eso es un mandato moral de Vox y del Partido Popular y más allá de los territorios. Lo que sí me gustaría, y es un desiderato un tanto quijotesco por mi parte, pero desde luego deseable, es que los acuerdos sean muy transparentes. Las contrapartidas en una negociación, alguien pierde un poco, gana allí, gana acá, se gana en estabilidad, pero acuerdos transparentes. La política para ser creíble en el siglo XXI o más ha de ser transparente y los acuerdos tienen que ser transparentes. Más allá de los titulares, que están muy bien, que es una buena noticia, que en Valencia tengamos de nuevo una política lingüística normalizada, no anti-España, pero hay que profundizar. Anti-España y anti-Valenciano, que es el colmo de los colmos. Claro, claro. De quitar el valenciano pueden poner el catalán, este es el colmo. Es el absurdo, por el absurdo. Pero, en todo caso, el otro día cuando ganó el Barça la Liga, yo que soy del Betis y de Real Madrid, por este orden, por supuesto, cuando ganó el Barça, todo el mundo así, cabibajo, digo, me encanta que un partido español gane la Liga Española. Y se acabó la polémica. A mí no. Bueno, pero veas más allá de lo que son mis colores. Yo soy, en fin, muy del Betis y, por supuesto, muy del Real Madrid. Pero, por este orden. Pero bueno, cuando ganó el Barça la Liga, digo, está muy bien que el Barça, uno de los grandes equipos españoles, gane la Liga. A ver, ¿te gusta que gane el Barça la Liga? No. No. Ya está. El Real Valladolid. Ah, bueno. Hombre, prefiero el Real Valladolid mil veces antes que un club que ni siquiera tiene la bandera de España puesta a la entrada de sus oficinas. Y que encima es enemigo de España declarado. Pues lo dicen ellos, que es más que un club. Es parte de un apéndice del nacionalismo catalán. Fíjate que llegó el momento del cambio de cromos. Después del día, después de las elecciones y de la fiesta del confeti, pues claro, llega el momento de hacer el encaje de bolillos en cada región. Y le han faltado dos diputados para obtener la mayoría absoluta a López Mirás. Entonces, en las negociaciones van con el precedente que siempre ha tenido en la campaña Núñez Fijó y mucho más a la vista de los resultados que dijo textualmente Mi objetivo no es pactar con Vox, sino conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Entonces, él ya de entrada, el que más ha marcado las líneas rojas ha sido sobre todo en la comunidad andaluza. Pero, Fijó sigue en eso. ¿Y qué es lo que le pasa? Que claro, Vox le ha pedido para Murcia nada menos que la presidencia de la Cámara Regional. Y entonces, López Mirás llamando por teléfono a su jefe, Fijó, ha dicho Oye, se lo damos. Y le ha dicho No. Entonces, tienen el bloqueo. Luego, cara a la galería, ¿qué es lo que dice Fijó? Que cada región es autónoma y cada varón del PP es libre de hacer lo que quiera, que no es verdad. Dice, cada candidato popular sabe cómo lo debe hacer con la fórmula que concuerde con las circunstancias de cada lugar. Esto es la reedición de Mariano Rajoy porque yo siempre he visto que Núñez Fijó va en la línea galega que es no entrar demasiado en la materia y ponerse de perfil. Pero el tema es que el tiempo corre, los gobiernos se tienen que constituir, hay un deadline como dicen los de marketing y llegará un momento en que le ha pasado lo que en Valencia. Que de decir no, no voy a pactar con Vox pues no le va a quedar otra. Así que esto va a durar muy poquito lo de Murcia. Pues amigos, esperemos que poco a poco vayan entrando todo en razón. La verdad que yo creo que sí van a entrar en razón porque Fijó y Abascal como hemos dicho antes ya han hablado antes y están pues haciendo las cosas bastante bien de cada, sobre todo la opinión pública porque la opinión pública al final lo está aceptando todo bastante bien a pesar de las críticas de los socialistas y los comunistas. Vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, los nesos con Obama, Biden y Soros del fiscal que acusa a Donald Trump. Atención a esta noticia que es muy importante. Dice, desde noviembre del 2022 el fiscal especial Jack Smith está enfocado en investigar al expresidente de Republicano hasta que concretó una acusación con 37 cargos en su contra. Pero el fiscal resultó ser muy cercano a los demócratas especialmente a su esposa con donaciones a la campaña de Biden y su apoyo a Michelle Obama mientras que su suegra ocupa un cargo de confianza en la fundación OPE Society de George Soros. Pues, señor del Pino, vemos de nuevo, ya vimos lo que pasó en Estados Unidos con esas acusaciones donde el juez, el fiscal y el jurado eran todos demócratas que eran acusaciones de chiste contra Donald Trump. Claro, eran acusaciones que no eran federales, de delitos federales. Ahora han tenido que coger un fiscal especial para ir con Donald Trump y claro, tiene que ser un fiscal especial que prácticamente es un secretario o un oficial del señor Biden. Vamos a ver, ¿cómo empieza la campaña contra Donald Trump? La campaña contra Donald Trump empieza nada más ganar las elecciones por sorpresa a Hillary Clinton diciendo que Donald Trump había sido favorecido por los rusos en su campaña y que había un informe el dossier Steele que demostraba la interferencia rusa y los vínculos de Trump y de gente próxima a Trump con Rusia. Así fue como empezó la campaña contra Trump. ¿Qué pasó de aquellas acusaciones? Pues resulta que eran todas falsas. Se demostró que aquel dossier en el que se trataba de inculpar a Trump había sido elaborado por un espía bastante en fin peculiar que trabajaba a las órdenes de una empresa próxima al partido demócrata y que todo era mentira. Desde entonces sobre Trump han ido periódicamente haciendo acusaciones y todo ha ido siempre quedando en nada. Es una cacería contra el hombre. A Trump ahora le acusan por ejemplo de que es que se llevó documentos de su despacho después de salir de presidente como se los llevó Biden como se los llevó el vicepresidente Mike Pence y como se los han llevado todos los presidentes americanos. Está bien que se los lleven documentos hombre pues no mejor que no se los lleven pero en fin que se los han llevado todos y jamás se ha ido contra ningún presidente. Aquí lo que hay es una campaña contra un Donald Trump que dice que se va a presentar a las elecciones y que en estos momentos ganaría a un Joe Biden que en fin aparte de que está un tanto senil pues tiene graves problemas familiares con los datos cada vez más escandalosos que conocemos de su hijo Hunter Biden y de sus actividades bastante poco santas en el terreno moral y bastante poco recomendables en el terreno de las relaciones económicas. Quiere encargarse a Trump porque Trump molesta. ¿Se lo cargarán? Pues a lo mejor no tengo ni idea. Bueno no aporto gran cosa a lo que decía Luis yo creo que Donald Trump es el enemigo a batir sinceramente puede ser incluso que haya una estrategia liberada de que él sea un poco el candidato liebre entiéndase lo de liebre como que que puede haber pues como se comenta ¿no? que Ron DeSantis podría ser el verdadero candidato republicano a mí me encantaría que se pudiera sacar la espina el presidente Trump porque yo creo que que injustamente lo están acribillando no es ningún santo pero de luego comparado con las cosas que hemos visto en el despacho VAL pues a mí es un personaje que me parece simpático y no merece este acoso y derribo entre otras cosas porque la democracia norteamericana es bastante respetuosa hasta ahora y rompen una tradición que me parece bien con sus expresidentes le dan un estatus le dan un respeto pero es curioso ¿no? que siempre esté Biden que siempre esté Soro detrás de un fiscal o de un juez o de un jurado el a ver el señor Biden toda la vida el dinero que ha hecho que no es poco lo ha hecho como un manguitos del establishment de Washington DC y entonces lógicamente el otro día hablamos de la ministra de Medio Ambiente ¿no? de Teresa Rivero pues lógicamente esta señora lleva 25 años en los lobbies y son los lobbies ¿eh? Mohamed VI los lobbies financiados por el mundo árabe para que no pongamos nucleares etcétera etcétera quienes colocan a estos personajes absolutamente previsibles porque han comido siempre del mismo pesebre los que planifican las políticas porque están puestos ahí exactamente para eso entonces realmente no hay sorpresa el señor Biden forma parte de ese establishment del nuevo orden mundial y es un títere más con muchísimo poder como lo es Pedro Sánchez como lo es Petro como lo es tantísima tantísimo directivo a nivel mundial y entonces lógicamente son nada nada sorprendentes sabemos lo que van a hacer lo que pasa es que además Donald Trump además de que es republicano es que está fuera de esos circuitos él llega a la presidencia por su capacidad de romper de remover de llegar a la opinión pública norteamericana y esto molesta a propios y a extraños molesta a los demócratas y a muchos republicanos también y ese es el verdadero problema de Donald Trump que en su partido no tiene todo el respaldo que debería pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar hablando de una noticia muy alarmante y nunca mejor dicho dice el aviso que da pánico dice un experto pone fecha la explosión del sol y el fin del mundo dice en la actualidad existe multitud de teorías acerca de cómo será el fin del mundo algunos científicos sostienen que tendrá lugar por el impacto de un asteroide en la tierra mientras que otros defienden que la vida en nuestro planeta se acabará por el agotamiento de los recursos de los recursos en general como el agua u otros ahora un astrónomo argentino afirma que será la explosión del sol la que pondrá a punto y final la existencia de la tierra y puede explotar el sol cabe señalar que aproximadamente 12.000 años luz de la tierra se produjo un fenómeno muy parecido al que sucedería en el sol en el futuro según la hipótesis de este argentino la revista Natur señala que una estrella devoró un planeta con un tamaño similar al de Júpiter aunque puede resultar muy llamativo en realidad es un fenómeno que se produce en el universo con mucha frecuencia se da cuenta se da cuando una estrella después de millones de años creciendo se hace tan grande que termina devorando los planetas que orbitan alrededor de ella el astrónomo explica que esto ocurre cuando los planetas orbitan alrededor del sol durante cortos periodos de tiempo para finalmente ser absorbidos y terminar desapareciendo pero cuando tendrá lugar esta absorción no será a corto plazo sino dentro atención de 5.000 años bueno todavía a nosotros no lo veremos ¿no? Bueno igual sí que a veces somos inmortales depende para quién lo que ha dicho Yupone Cristian Yupone el argentino se ha puesto una medalla que la ciencia ya lo sabe o sea la tierra ya está a la mitad de su vida está en el ecuador de su existencia así pasa el tiempo Sigtran Sigtloriamundi entonces lo que ha hecho es bueno hacer un comentario hacer público algo que está en los estudios si es verdad y el estudio lo ha publicado Nachor que a medida que el sol o cualquier estrella va aumentando de tamaño que eso es lo que pasa se expande engulle todos los planetas que orbitan alrededor de él entonces es muy probable es muy plausible que este sea el final de nuestro amado planeta azul el tema está en que bueno la tierra desde luego ya ha tenido su trayectoria suficiente como para bueno decir que la vida humana se ha desarrollado que hemos llegado a una sociedad civilizada y avanzada y que bueno pues quedan por delante 5.000 años más de propina y yo lo veo como algo algo muy positivo Jesús que quieres que te diga 5 cualquiera le dan 5.000 años ahora le toca la lotería 5.000 millones de años una barbaridad 5.000 millones de años que es una jarta pues amigos que está muy bien a cualquiera nos daban 5.000 millones ustedes de momento no se preocupen porque el sol le damos sol para rato pero vamos a ver lo que nos dice nuestra querida compañera Ainhoa Martínez Ainhoa buenas noches buenas noches Jesús seguimos recibiendo un montón de mensajes como este de Diego que dice hay que sacar el PSO de todos los lugares de España Carlos dice los partidos políticos llevan 44 años castigando a los ciudadanos Juanjo en cambio nos dice lo del cambio climático es la mejor excusa para tenernos maniatados asustados y cosernos a impuestos y por último Rocío nos dice que Vox no haga teatro exigiendo más de la cuenta ni tampoco el PP niegue la realidad de pactar con Vox ¿qué opinas Jesús de esto que nos cuentan nuestros espectadores? Pues como siempre digo teniendo aquí estas tres mentes privilegiadas pues le dejo la palabra para que respondan pues iba por mí lo de mente privilegiada las tres las tres vale las cuatro entre los tres no una mente colectiva hombre yo creo yo creo que lo que decía este último televidente pues tiene toda la razón que en Murcia donde parece que se están pegando PP y Vox pues Vox tiene que hacer peticiones razonables y el Partido Popular tiene que aceptar acuerdos razonables y yo espero que al final no llegue la sangre al río que caramba pues eso esperamos todos pero atención que Ainhoa nos trae una noticia que llama muchísima atención y que ha sido viral en todo el mundo cuéntanos Ainhoa efectivamente Jesús son unas imágenes que nunca se han visto antes ha sucedido en Las Vegas y todo se debe gracias a un vecino que llamó al 911 pero no os voy a hacer esperar más vamos a ver las imágenes y después las comentamos a ver qué opináis captan a su puesto extraterrestre en el patio de una casa en Las Vegas se viene circulando una cámara de seguridad así como un audio de una llamada al 911 donde una familia asustada alerta que había un extraterrestre en el patio de su casa afirmando que el ser extraño salió de su nave espacial y está a unos metros de donde viven en el video se puede apreciar a un ser gris verdoso con dos ojos grandes respladecientes y piernas largas que hacen que su altura sea de 2.4 metros aproximadamente cabe señalar que la única evidencia que se tiene del caso es internet y por ahora no se tiene declaraciones oficiales de la familia que lo reportó ni del gobierno que está al tanto del caso ¿tú qué crees? ¿es real o fake? yo sinceramente efectivamente como han comentado en el video es un ser extraño no sabría decir si es un humano un alienígena no lo sé vosotros Jesús ¿qué opináis de las imágenes? ¿creéis que es un extraterrestre? ¿un ser humano? ¿qué es? la llamada es verdad que la llamada que se hace a la emergencia es verdad y relatan lo de este tipo y las imágenes la cogen de una cámara de seguridad lo que pasa que claro puede ser cualquier cosa yo diría que me suena mucho esa cara yo creo que es José Feliz Tezaros que no sabe dónde meterse y se ha ido a Las Vegas porque claro o Pablo Iglesias o Pablo Iglesias lo de José Feliz tiene más peso don Jesús perdóneme que le corrija es que el PSOE está demandando a los que hacen encuestas dice que me va a tocar a mí que soy el que más falla yo creo que es el señor Tezaros que se ha puesto un traje de la garterana en Las Vegas fíjate siguiendo hacia atrás el rastro de este vídeo ya le han hecho investigación hay bastantes agencias de fact-checking resulta que es un tiktoker vendiendo su producto no voy a decir la marca pero es un programa bueno voy a decir que es de 3D entonces el tipo que es muy cuco lo ha aplicado lo ha montado en tiktok lo ha lanzado y eso que estamos escuchando la llamada a la policía los chillidos y tal lo ha cogido de una noticia real y lo ha ensamblado a la imagen que ha construido él en su casa con el programita este que no voy a decir el nombre para que la gente no lo compre pero que es una operación como bien sabemos pues muchas de las mandangas que discurren por redes sociales hay un producto detrás hay que seguir siempre el rastro de los dólares Jesús que tú lo sabes muy bien pues ahí lo tenemos negocio más bien terrenal que extraterrestre hombre yo creo que evidentemente es un fake no sabía que era un fake comercial y la verdad es que es para quitarse el sombrero ha sido una campaña de marketing muy buena hay que averiguar quién demonios es el que lo ha hecho y rápidamente es un tipo que trabaja en efectos especiales para series de televisión o sea que el tipo se lo pasa bomba pues si amigos se lo pasa bomba y sabe donde se lo pasaría en ustedes bomba estas vacaciones o este verano yendo al hotel las dunas amigos el hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semanas de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre el hotel las dunas es paz el más exclusivo de toda la costa del sol y después claro después de que nos han tomado el pelo con el extraterrestre porque es mejor que ir al hotel a las dunas meterse en un jacuzzi y luego tomar una sauna para despejarnos de cómo nos han metido al extraterrestre en todo eso sí que es un hotel extraterrestre pocos sitios en la tierra tan buenos como ese hotel pues efectivamente señor Juan Jara usted que es un hombre sabio que opina que va a pasar después de los pactos y ya para muy rápido porque estamos ya casi fuera de tiempo después de todos los pactos que se van a llegar incluso antes del 23J ¿cree que esos pactos van a perjudicar al centro derecha o van a reafirmar el voto ganador? Yo sinceramente pienso que si a alguien se le ocurre sacar los pies del plato y no hacer un pacto razonable y como he comentado antes transparente para que el electorado lo entienda si alguien saca los pies del plato lo pagará la formación que lo haga pero yo creo que el pueblo español ha tomado la decisión de sacar a este gobierno social comunista bolivariano de las instituciones y lo está haciendo a buen ritmo a buen ritmo y ¿para cuándo señor Del Pino? Veremos la destitución de alguien que mete la pata diciendo barbaridades ¿con este gobierno para nunca? ¿con este gobierno de Molina? Yo creo que ya estos últimos mensajes son puro desconcierto o sea saben que se aproxima una campaña electoral que para ellos va a ser dura un resultado que para ellos va a ser malo y ya yo es que creo que no saben qué hacer yo estoy temiendo que en algún momento algún alto dirigente del Partido Socialista se le ocurra yo que sé alguna idea estrambótica como salir desnudo por las calles para pedir el voto o alguna cosa están muy nerviosos y no dan con el registro David yo creo que no te voy a hacer una pregunta ah vale vale esto de las políticas WOC que hemos visto que es una auténtica aberración ¿hasta qué punto está haciendo daño a la sociedad? desde el punto de vista que intentan transformar lo que es natural lo intentan transformar y además quien intenta resistirse le llaman negacionista reaccionario etcétera es como casi como Galileo cuando directamente le estás hablando de una realidad biológica de una realidad evidente que hay sobre la tierra esta gente se empeña en transformarlo sobre todo para hacer su ingeniería social y además que incurre en una contradicción porque no hay nada más reaccionario que censurar y que coartar las libertades y que decir a los demás lo que tienen que leer que ver en televisión el cine que tienen que ver cómo tienen que dirigirse a los demás es decir dentro de los registros de educación esa manera de inmiscuirse en la libertad de expresión en la ideología en temas absolutamente personales de género no es propio precisamente de regímenes progresistas sino muy al contrario entonces yo los veo siempre a los de lo woke como los neoinquisidores del siglo XXI pues querido David muchísimas gracias por haber estado don Luis muchas gracias muchas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo decirles a todos que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria mañana más y mejor a la madre patria